La ONEMI mantiene alerta temprana para prevenir incendios forestales por la ola de calor que por lo menos estará presente hasta este fin de semana en Maule, una complejidad que ya ha dejado en las últimas horas siniestros como lo ocurrido en el sector El Emboque, Camino Palmilla o al norte de la tenencia de carreteras en Linares. El jueves, viernes y el fin de semana tenemos anunciadas altas temperaturas aquí en el valle central, en el sector de la precordillera y también en la costa. Vamos a tener una ola de calor que va a estar rondeando aproximadamente los 32 grados, 30-32 grados, acompañado de eso con una alta velocidad del viento. Y esas son condiciones muy desfavorables para frente a cualquier condición, ya sea de irresponsabilidad o de negligencia, se inicie un incendio forestal a lo mejor de magnitud. Altas temperaturas que llegarían a los 33 grados para el viernes 25 de diciembre, según la Dirección Meteorológica de Chile, sumado a baja humedad y vientos que pueden ocasionar estas emergencias. El llamado a todos los habitantes, principalmente de la provincia, es que por favor ultimen todas las medidas de protección y de resguardo, ojalá no utilizar el fuego. Estamos frente a condiciones muy adversas y el más mínimo descuido podría originar un gran incendio forestal. También se recomienda a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día, de 11 a 17 horas, periodo de máxima radiación ultravioleta. ¡Suscríbete al canal!